Hoy en Doctor TV, cuando los años nos pasan la factura. ¿Qué es lo que más le molesta que su rostro? Parte de otras cosas. Cuando la edad deja huellas sobre la piel. En realidad, a la larga, a todos nos va a pasar. Los secretos contra el envejecimiento. Siempre hay pequeños secretos que nos pueden facilitar la vida. Además, cuando el lazo de amistad es más fuerte que el lazo de sangre. Pese a que trato de ayudarla, siento que ya no puedo. Dejó el trabajo en el hospital y cada día siento que se hace más daño. Amigas en las buenas y sobre todo en las malas. Como que me discrimina. No lo siento bien. Yo necesito ayuda. Y también, dolores que matan. Imagínense ustedes si tienen una pila de libros así, pesados, y se la ponen en el pecho. Cuando nuestro maravilloso cuerpo nos da alertas. En primer lugar, quisiera agregar acá, en la mente. Todo lo que debes saber sobre la peligrosa angina. Existe lo que se llama la angina estable y también la angina inestable. Esto y mucho más, en Doctor TV. ¡Hola, hola! ¡Hola, amigos! ¿Qué tal? ¡Hola, hola! Bienvenidos, muchísimas gracias. Hola, señor. ¿Qué tal? Ah, y tenemos un programa muy, muy especial. Mantenerse siempre joven requiere mucho esfuerzo y a veces mucho dinero. Pero siempre hay pequeños secretos que nos pueden facilitar la vida. El tema de hoy, secretos anti-envejecimiento. ¡Vamos a ver! El tema de hoy llega gracias a Movistar. Amigos, estoy seguro, señora, estoy seguro que usted va a estar muy interesada en saber cómo, con poco y aprendiendo, podemos mejorar o demorar el envejecimiento. Invitamos al Doctor Roberto Vargas, Medicina Estética y Anti-Envejecimiento de la Clínica Bernet-Chez. Roberto, bienvenido. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por participar. Porque necesitamos un poco el consejo y además que nos expliquen los porqués. ¿De acuerdo? Claro que sí. Y como tú decías lo del anti-envejecimiento, es una cosa que es muy importante ahora y que se ha puesto muy de moda, ¿no? Está en boga y tiene que ver con una buena dieta. Antioxidantes. Un buen estilo de vida y como lo recomendaba a mis pacientes, también hasta con una buena vida sexual, que es muy importante. De acuerdo, totalmente seguro. De acuerdo y además la idea acá, amigos, es que todos aprendamos un poquito. Para desarrollar este tema, también está con nosotros nuestra amiga María Isabel. María Isabel, bienvenida, María Isabel. Muchísimas gracias. Hola. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por participar con nosotros. Hola, María Isabel. Existen problemas que ocurren. Vamos a dividir ahora, para enfocarnos un poquito más, vamos a dividirnos entre edades por décadas, 40, 50 y 60 años, en digamos las consultas que pudieran ser las más frecuentes. María Isabel, ¿con qué parte de tu rostro no te sientes cómoda? Aparte de otras cosas, doctor, estas bolsas. Las bolsas son el problema que tengo. Perfecto. Por favor, acompáñanos por acá porque tenemos como una especie de experimento. Por favor, acá con el doctor yo me voy a quedar por acá y lo que queremos explicar es por qué sucede esto. Bueno, entonces es interesante ver que en realidad a la larga a todos nos va a pasar, o sea, a todos. El tema es que, como muy bien dijiste, Roberto, la piel de acá se adelgaza, pierde su textura, se vuelve mucho más delgadita. Lo que va a pasar es que esta piel va a ceder y las bolsitas de grasa que están debajo son las que se van a comenzar a ver, porque los músculos se han debilitado, entonces las bolsas de grasa protubien, salen y por eso queda una sensación de ojo cansado, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las soluciones, Roberto? Acompáñanos por acá. ¿Qué tal el té, por ejemplo, que tenemos acá? Entre más que té sería la manzanilla, como una bolsa filtrante y helada. Yo recomiendo poner la bolsa filtrante helada de manzanilla, que es un buen antiinflamatorio, es inflamante, puesta sobre los ojos y encima ponerle el hielo. No ponerle el hielo directamente sobre la piel porque podría producir una quemadura. Como es una piel tan delgada y no hay buena sensibilidad, podría quemar. Luego tenemos, ¿qué tendríamos por acá? A ver, ¿qué nos sugieres como lo que podríamos encontrar en cualquier forma? Entre los cuidados básicos y que tenemos, tenemos el inseril tetrapéptido, que lo que va a hacer es hacer que esas bolsitas de grasa, los tetrapéptidos entren y esas bolsitas de grasa vuelvan a reingresar y no protruyan ni salgan por el músculo. Tenemos también el DMA. El DMA es una sustancia que se comenzó a usar para problemas neurológicos. Se dieron cuenta de que tenía muy buen efecto a la piel y tiene muy buen efecto tensor. Entonces aplicado sobre la piel de estos párpados va a producir un efecto tensor y va a hacer que esa piel se vea mucho más firme. ¿Y eso lo encontramos en farmacias de venta libre al público? Es de venta libre al público, sin ningún problema. Lo que sí siempre hay que buscar, y como le comentaba el doctor, es que no porque usemos más cremas significa que vamos a tener mayor efecto. Hay que usar las cremas con los principios activos como los que vemos ahí para que tengamos el resultado que deseamos. y básico, y que lo deberíamos usar desde que somos niños, es como ponemos acá, es un protector solar, ¿no? Desde un factor 30 y vamos a ir viendo conforme pasen las edades que vamos aumentando el factor de protección, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Marisabel. Gracias. Vamos a conocer a nuestra amiga Marcia, que nos trae otro problema. Muchas gracias a ti, al contrario. Hola, Marcia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida, muchísimas gracias por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias, doctor Roberto. ¿Qué tal, cómo está? ¿Cómo está? Muy bien. A ver, Marcia, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que más le molesta de su rostro? Mire, lo que más me molesta, doctor, es las arrugas o las marcas que tengo en las comisuras de la boca. Bueno, yo no sé si de tanto sonreír o de tanto reír... Vamos a la mesa de soluciones por acá. Acompáñenos, Marcia, por favor. Muchísimas gracias. Vente, vamos. ¿Qué tenemos por acá? Como le repito, ¿no? Siempre es básico tener un protector solar. Acá le hemos aumentado el factor a un nivel 50 porque ya la piel está un poquito más delgada. Eso la debemos usar durante todo el día. Y también, como le decía, un mega hidratante. ¿Por qué? Porque la piel ha perdido grasa, ha perdido brillo. Entonces le agregamos un compuesto que tenga ceramidas. Las ceramidas van a restituir el estrato corne, o sea, la parte superficial de la piel y van a hacer que esa piel se vea más gruesa, más brillante. Y si encontramos un producto que tenga ácido hialurónico, mejor. El ácido hialurónico es una parte esencial que todos tenemos en la piel, pero que se ha perdido con el paso del tiempo y hace que esas arrugas y esos surcos se marquen. ¿Masajes, por ejemplo, funcionan o de preferencia no utilizar tipos de masajes faciales, ese tipo de cosas? Siempre un masaje de drenaje linfático, o sea, para el rostro, para cualquier otra parte del cuerpo está bien recibido, pero no es que va a atenuar. Lo que va a atenuar es que nosotros usemos un protector solar y si también podemos usar una crema con vitamina C y zinc, que tiene factores antioxidantes, entonces van a ayudar a que esas arrugas no se sigan marcando. Y más adelante, como decíamos, también si ya no mejoran, usar un relleno de ácido hialurónico, ¿no? Que va a dar volumen y va a mejorar el aspecto y reducir unos 10 años más o menos de... Perfecto. Doctor, disculpe, digamos todo esto solamente se pone en la zona de los labios o en las comisuras o en toda la cara. Esta es recomendable, el protector solar obviamente en toda la cara, durante todo el día, invierno y verano, eso hay que saberlo. En el invierno también hay sol, otra cosa que no lo veamos, pero tenemos que usar un protector solar. Y el resto, el hialurónico es preferible en las zonas de las arrugas como las líneas de expresión de aquí, de los ojitos o de la boca. Muchísimas gracias, Marcia. Gracias. Gracias. Muy amable. Gracias. Bienvenida nuestra amiga Yossi. Disculpa. Vamos a... Hola, Yossi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenida, muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Pura, muy alta. Ajá. A ver, vamos a ver qué es lo que le molesta de su carita. A ver, ¿qué es lo que ha pensado usted? Sí, doctor, eso era la decoloración de mi piel. Ya. Mire, y... Oh, qué terrible, ¿no? Qué terrible. Bueno, acá estamos viéndola así totalmente tal cual. Yo sé que es propio de la edad, pero no me resigno en mi consulta. Primero vamos a ver cómo es que se ve y qué es lo que realmente le está molestando. A ver. Mire usted. Imagínense ustedes que nuestra piel desde la nuca ha sido abierta, 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 abierta y se ve así. Esta impresionante foto vamos a verla ahora en nuestra pantalla gigante. Adelante, por favor, acompáñenlo, yo sí. Acompáñenlo, por favor, venga por acá. A ver. Mire por acá. Mire cómo se devuelve. Y abrimos su carita. Vamos a abrirla. A ver. Uno, dos, tres, a ver. ¿Qué podemos hacer con esta decoloración? ¿Usted siente que ha perdido un poquito el color de su piel? Sí, sí, y bueno, las manchitas. Las manchitas. Yo reconozco, como vuelvo a repetir, de que es propio de la edad, pero es que no me resigno, quiero hacer algo. Y hace bien, pero total, la cosa es que usted se va a sentir bien de igual, porque ya vimos que tiene excelente buen humor. ¿Qué podemos hacer, Roberto? Nunca lo pierdo. Y nunca es tarde, tampoco, para comenzar a mejorar, ¿no? Muy bien. Lo que vemos aquí es que el daño de la piel también es un envejecimiento solar, ¿no? Es muy frecuente ver en pacientes mayores que tienen manchas oscuras o tienen manchas más blancas. Eso se llama envejecimiento solar. Y eso, por eso hemos dicho, desde el primer caso hasta el último, en todos está indicado. El bloqueador. El bloqueador solar. Y de preferencia, por ejemplo, la pantalla, ¿no? Que la pantalla te va a brindar muchas más horas de protección y no va a dejar que pasen los rayos ultravioletas. La pantalla hace que no pase ninguno. El bloqueador sí deja pasar rayos ultravioleta, pero en pequeñas cantidades. Por eso, para la señora que quiere tener un color de piel, ¿no? Muy bien. Uniforme. ¿Qué es lo que pasa? Porque lo que le molesta son las pequeñas manchitas que van saliendo con el paso del tiempo. Entonces uno empareja el rostro. Así es. Hay que tomar en cuenta, amigos, nuevamente, que la piel es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo. Así es como hay que tomarlo. Y encima se puede estirar hasta 16 veces su propio volumen. Entonces es impresionante. ¿Qué tenemos? ¿Qué es la hidroquinona? La hidroquinona es un despigmentante. Lo que va a hacer es unificar el color de la piel. Va a unificar el color de la piel y poco a poco va a ir restaurando el color original que tenía. Lo que sí es muy importante es que debe ser usada de noche, debe ser hecha por la asesoría de un médico, indicada por un médico. Está clarísimo. Y debe usarse protección solar al día siguiente. Porque si no usamos protección solar, al igual que nos desmancha, como nos exponemos al sol al día siguiente, nos podemos manchar peor. El ácido lactobiónico que lo vemos ahí también es otro despigmentante que va a ayudar a que se vayan regenerando las fibras de colágeno. Todos estos tratamientos hechos por médicos especialistas. Sí, obviamente estos productos los podemos conseguir como vemos en farmacias, pero tienen una concentración un poquito más baja que puede ser usada en casa y indicado por médico. Concentraciones mayores ya son prescritas en receta por un médico especialista. Perfecto. ¿Y los polifenoles? Los polifenoles es algo que está muy de moda. Es un derivado de la uva. Es una de las sustancias anti-envejecimiento de las últimas. Y eso es lo que contiene el vino. Así es. Por eso que también se recomienda como anti-envejecimiento tomarse una copita de vino al día. Por antioxidantes y polifenoles. Así es. Muchísimas gracias, Roberto. Ha sido un placer tenerte acá. Estamos seguros que vamos a contar con usted. Muchísimas gracias, señora Yossi. Agradecemos a nuestras señoras modelos. Por favor, que pasen por favor para despedirnos. Muchas gracias por habernos colaborado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Ha sido un placer tenerlos y gracias por compartir con nosotros estas molestias que tenían. Estamos seguros que van a ir pasando rápidamente. Gracias. Cuando el lazo de amistad es más fuerte que el lazo de sangre. Pese a que trato de ayudarla, siento que ya no puedo. Dejó el trabajo en el hospital y cada día siento que se hace más daño. Amigas en las buenas y sobre todo en las malas. Como que me discrimino. No lo siento. Yo necesito de que me... ¡Ya volvemos!